Buenos días Hola Y hola Vamos a llegar a A la escuela Bueno Al par de base Estas aquí Estas aquí Esta noche Es una silla y media Todavía esta oscuro Nada más que el teléfono da más Como más lucecita Me hice unos huevitos Y con quesito adentro Esas son Este quesadillas Ese Esta harina De las quesadillas está muy buena La hacen aquí en Ciaro Y a este le puse salsita Mira me encanta hacer salsa Creo que a todo mexicano Le gusta salsa de comida Ajá Y Ani está por aquí Comiendo su comidita También hice quesadillas Huevito Y salchicha Y con su chocomil El primero la comida Vamos a comer Esto Un poquito caliente Hola Bueno aquí comiendo Ahorita que se me freé poquito Mañana tengo mi cita Para el doctor Chequear todo Y mañana ya les voy a decir Todo Porque no No he estado en los videos Y a Mis citas esta De la otra semana Mani Mani está comiendo a gusto Y ya pues Ya así Decirle de avances Como va mi Topo grueso Que estoy ahorita Y ya este Ahí esta Esas son las cajas Que tenemos que tirar Recycle Todas estas Que hemos comprado Cloro Más cloro Y Y de esas luces Para afuera Porque afuera No se ve nada En la noche No se ve nada Ok Vamos a comer Ajá Eso sería el tamazo Ya terminé de comer Y Se me olvidó decirles De que Las otras Semanas Que no he estado nada Aquí editando Ni un video ni nada He estado enferma Tuve La tos como Por dos semanas Y Ya luego Me pegó La flu Osea Tiene alrededor De todo Todo el mundo Más Más aquí Creo que En Estados Unidos Y Me pegó Rapidito Eso te pega Rapidito No es como una gripa Normal Te pega Dolor de cabeza Escolofríos Tos Tos No puedes respirar bien Este Que más Dolor de huesos Todos Todos los dolores O dolor de cabeza Un dolor de cabeza Muy fuerte Te da Y tuve que ir al Working care ¿Cómo se llama? Una clínica que es como un hospital Pero te chequean rápido pues Y ya pues ahí puse toda mi información y todo Y como Verde Verde Y como Allí no hay pa que te chequen pues Muy bien Me mandaron al hospital Al hospital De Seattle En el centro de Seattle Ani Íbamos con todos Andrés Bájate bájate Los niños Y Tuve que Tuve que Parquearse en un lado Que cuesta como Dijo que 30 dolares No se Por dos horas Parquearse ahí Esta super caro Porque es el El mero centro de Seattle Y Y si Pues fui Tuve que esperar ahí casi dos horas Se tarda demasiado ese hospital Y Me checaron Ellos se tuvieron que venir Porque el parking El parquedero Ya se vea Se iba a ir a Expirar Y cuando se inspira Tienes que pagar otra vez O O Eso Bien Aquí me quemé Me quemé con la plancha Y planchando la ropa de Andrés Me quemé Y ya pues Tuve que ir yo sola ya Y Me checaron todas Estuve ahí Creo que una hora Me pusieron suero La medicina Es que iba a tomar Por cinco días Aquí tengo Para el dolor de la cabeza Me dieron también Estas Las Mad pie Son demasiadas pastillas Están enlo pues Pero pues recetados del hospital Y ya pues esas Este Con la Recetado Lo puedes Cambiar Donde sea Cualquiera Este Farmacia Andes que se andan comiendo Todos los chicles Que están en la mesa Esos Su padre ayer se los compró Estos chicles Los compró en la tienda Y piensa que son todos de él Y solamente le gusta Vamos a quitarle el sabor Y tirarlos a la basura Y luego comérselo otro Pero ahorita Va a ver Niño Y ya pues Ya está bien Ya me siento bien Ya no tengo dolor de cabeza Intenso Tengo poquito Pero está bien No No quiero tomar tanta pastilla Porque La pastilla es muy malo Ya pues Mañana tengo mi cita otra vez La primera cita De los En el mismo hospital Pero en otra clínica Voy a ir allí Tal vez vaya Andrés Pero Como él va a trabajar mañana Este No quiere perder el día So Yo me voy yo sola En un Uber Porque el parqueadero Wait Espera Niña Andy Porque Andy sabe que no debe de hacer eso ¿Verdad Andy? No debe de tirar salida para afuera ¿Verdad? Este niño Ya no es entendiente Oye Y ya pues Este También Se le voy a decirle Eh Que mañana tengo una cita Ani No se grita No Ok Let me get up ¿Dónde está? Este Mañana tengo una cita Y no sé si Me debo Voy a poder llevarme a los tres So Andy se va a quedar con mi prima Lo va a cuidar este Mi prima Y Si te vas a quedar con ella No Es que En el hospital no te puedo llevar En la clínica Me van a checar a mi Ok No Y Mi prima tiene el baby ¿Vas a ver el bebe? ¿Quieres ver el bebe? Si Ok pues mañana lo vas a ver Ok Entonces las niñas van a entrar a la escuela Como a las Siete y media Y la cita es a las ocho y media Súper temprano Y ya pues a él lo tengo que llevar a ella con mi prima Las dos niñas Le voy a decir a mi hermana La pequeña Que las lleve a la parada de vas Así yo Mamá Ajá ajá Ellas no pueden faltar a la escuela Y ya pues yo me voy para allá donde mi prima Y pido el Uber Y de ahí pues me voy para mi cita Ojalá que me llegue temprano Porque me quieren quince minutos temprano Muy temprano ahí Tengo tres citas Esa es la prima Esa es la prima Ya como van a ver el video mañana So es lo mismo que les voy a decir mañana Que Te estoy esperando bebe Esa es la prima Ani, Ani Esa es la prima Si, si, si Ahorita tenemos que limpiarse el hogar Porque es so messy So estoy esperando al cuarto bebe ya Y ya son catorce semanas Por eso he estado ausente He estado enferma Cuando estás embarazada te enfermas Te da de todo Y Y nosotros pensando que teníamos doce semanas apenas Y ya tenemos catorce semanas Esta semana que es Ani Que estamos a Enero veintinueve de dos mil dieciocho Aquí está Ani Y a Nos enteramos el Noviembre No, diciembre No, diciembre Van a ser como para 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 agosto Van a ser como para agosto No me sé exactamente el día Pero como el 3 de agosto Y Ahí no me van a decir muy bien Mañana tengo mi primera cita Que regular es hasta las Siete semanas Y checate Él me checaron a las siete semanas Y aquí te quieren ver hasta las Trece o catorce semanas No sé por qué Y ya pues También También se me olvidaba decirles de que El Jueves 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 este Sangre Ni Este Pues sangre Sangre mucho Y Me salieron cuajos No sé este video Me hace muy diferente hablar de esto En este video Pero A las mujeres No hombres Que están viendo este video Y ya pues este No sé me pongo shy No sé No shy pero Algo Diferente hacer este video ¿Verdad? Pues fui al hospital No quería ir Porque pensaba que ya lo había perdido Y Me asusté mucho Y ya pues mi esposo se pertó Vio todo Y vamonos al hospital Nos fuimos rápido No fuimos al El centro porque ese centro Duran demasiado No te checan muy bien Entonces fuimos al Al de Renton Aquí está Renton cerca Y ya ¿Qué me ves? Me está viendo como Hablo con ustedes ¿Cómo habla con el teléfono? Demasiado Lleva como 4 minutes Y Pues fuimos allá Andrés se iba muy rápido No muy rápido pues Pero como no había tantos carros Iba Y nos pararon la La policía nos paró El State Patrol Y Tal vez porque Andrés iba poquito Poquito Más Porque pues Tenía miedo De que lo perdiera y todo Y Vio el policía El State Patrol Y La policía del estado Y Como se bajó la velocidad Y él luego dijo Bueno ¿Por qué voy tan despacito? Como iba como a El En el freeway Es 60 Y Si vas El le iba a 65 No creo Bajó a 40 So Dijo Hey ¿Por qué voy a estar en 40? So Creo que le subió a 60 Sí Le subió a 60 otra vez Y pues la policía vio Rapidito vio Vio que Lo rebasó No lo rebasó pues Pasó frente a ella Al lado de De nosotros Y pues Ahí a la salida Casi llegando al hospital Nos pararon Y pues Lo único Lo primero que te piden Es este Aseguranza Licencia Y el Y el papel Donde dice tu nombre Que es tuyo Papel Y ya nomas eso Le pidió Y pues le dijimos Le dijimos Que íbamos al hospital Que Andaba ya Perdiendo al bebé Y ya pues Nos dejó ir Lo bueno Que nos dejó ir Y Le digo a Andrés Que lo que nos salvó Es que fue una mujer Porque si fuera un hombre No te hubiera dejado ir La verdad Hombres No saben Cuando Una mujer Está perdiendo al bebé Como que dice Va a tener otro Va a tener otro Y no Y es La mujer Muy buena policía Este Este patrón Nos dijo Va a estar todo bien Este Va a estar todo bien Y me agarró las manos Y me dijo Ok Váyense ya Y ya pues no dejó ir Pero si fue Un poquito susto Porque Él Nos hubiera dado un ticket Y ya íbamos todos Este Yo iba toda así Bien asustada Por esto Por el bebé Y luego la policía El este patrón No Que Eso Lo que pasó Fue como a las Dos Ya eran como las tres Que íbamos al hospital No como Viento Como las doce Once Me desperté bien asustada Pensé que me había hecho pipí en la cama Pero era la Lasagna Que me Se me Pasó Hasta el colchón Lo tuve que limpiar bien Mami Y cuando anda con las cajas allá Miren Y este era un Un tupet Nomás que me Dejé que me creciera el pelo Uuuu Ani Bueno esta es la Larga Platicada que me eché De ocho minutos Y ya puedes hacer los videos así Platicados a ustedes Y ya somos Ayer No El Viernes Viernes Chequé Hey cálmate Chequé Llevamos 150 Buenas personas Era muy poquito Pero para mi Que estoy pensando en eso Es muchos Bienvenidos a todos A mi canal Ani Ani Puro ruido que hace Eh Que les va a decir otra cosa Que no se me olvide Oh pues Llegamos al hospital Y pues me checaron todo Ellos Cuando Estás embarazada Y sangras Ellos En el hospital Los autores piensan Que ya lo vas a perder Pues Ya lo estás perdiendo El bebé Y llegamos Y Me sacaron sangre Para ver si La sangre no era negativa O Que tenía que ser positiva Pues si era negativa Te ponen una ampolleta Una Vamos a hacer Una ampolleta Una inyección En el brazo Para que Para que tus hijos Futuros bebés Mmm No tengan eso Este De abortar Los bebés Algo así Algo así Lo sé muy bien Y ya este Y ya este Por eso no Nadie lo puede prohibir verdad Pero Algo así Algo de sangre negativa Positiva No supe muy bien eso Pero Ya luego Vino la señora Que hace el ultrasonido Con el aparato Porque no los tiene ahí Deben de venir Esperar Un rato Y Subino y me checo Y la que Esta haciendo el ultrasonido No te dice Rápido Rápido Oh aquí esta el bebe Esta toda el bebe Le tienes que preguntar tu So Le dijo Dijo Andres Oh allí esta el bebe Allí esta el bebe Porque lo vio Este Es un platito Lo vio moviendose Y yo le dije Is a baby there? Le pregunté a la A la mujer Ya se Ya Ya la bebe is here Y este Eh Me pude so happy Porque el bebe pues Todavía estaba allí Y Y Andres grabó poquito Tal vez se lo puedo mostrar aquí Y Ya esta bien formado Bien formadito Y Antes quería hacer una cita aquí cerca Pero No me la dieron Porque como es este Mi embarazo High risk Es De alto riesgo Tengo que ir hasta el hospital El centro Donde hay todo eso Y ya pues Voy mañana Ya me eché Diez once minutos Y Y Se me olvidaba decirles De que También en la En el hospital Les quiero decir Bien todo Para que no se me Se me Se me revuelva todo Y ya pues que este grabado Todo aquí Ya Luego me vino El doctor El doctor El doctor mero Vino a decirme De que pues El bebe está bien Estaba bien el bebe No más yo pues que sangre El bebe todavía tenía el latido de corazón Su corazoncito estaba ahí Y Que tenía Mi placenta Placenta previa Tengo eso O sea Me dijo que tenía placenta Abajo En la Tapando la Donde salen los bebes Después Bueno Ani Ani todavía trae tos Yo ya dije eso Pero se me olvida Eww Se limpio a mi Oh my Por que te ando limpiando a mi Ani So tengo placenta previa Y Para eso me dijo que Se me va a mover la placenta Ya cuando el útero crezca mas Ya cuando este mas grande el bebe Ojalá que se mueva para arriba Porque esta Muy abajo Y Y si tengo eso nomas El problema que tengo placenta previa Y ya pues mañana la voy a decir a la Al que va a ser mi doctor Ojalá que me toque una mujer Porque no me gustan los doctores hombres No se porque Me siento mas con Confiable Como una Con una doctora Y ya pues le voy a decir todo eso A ver que Ya estoy aqui en la cama Porque me quiero dormir Un rato Son las doce Y acabe de limpiar todo Ay mis ojos rojos se los traigo Me duele la cabeza Me duele aqui Como pulsaditas Y me quiero acostar un rato Ay a mi de donde Lo deje viendo la tele en la sala En la sala En la sala con Cars La movie de los carros Y el calenton Prendedito Para que este calientito Y una cobija Acá viene otra vez Ani Ani donde esta Ani Ahí esta Mi lentes Mi lentes Mi lentes Mi lentes Tengo que ir a sacar otros lentes No a vos Ajá Y miren porque Esta muy chueco Esta chueco Chaza Miren como tengo de ojeras Que esta enferma La quemada otra Por la quemada parece como si Me puse Es otra cobija Me puse este Un bilet Se me quiere dormir Tal vez el tambien se duerma conmigo Ani Y despertarme como a la una Una y media Como a las Una y cuarenta por ahí Para que se me baje el dolor de cabeza Porque tengo mucho dolor de cabeza Nomás de esta parte Y no me quiero tomar las pastillas Pues le va a hacer daño al bebe Y Aunque aquí te dicen que te las puedes tomar y todo Pero No quiero tomármelas Porque Pues Ya ¿Puedan ir? Me vengo hablando Pues este Allá en el hospital me dieron Pastillas Y Me tuve que dormir Tomar pastillas Cinco días Como seis días Y después darle muchas pastillas al bebe Como que no Y ya pues el ¿Qué pasa? Vivi Así ¿Mmm? Mucho Sí Y que todavía te me vi Sí Así Sí Y ya pues le quiere decir de que Cuando me enteré de que ¿Teles? ¿Teles? Sí Estaba embarazada Tenía Así tele Apenas tres semanas Así tele Así Mi papá tele Sí Ok ¿No quiere ver la tele ya? Sí Tenía tres semanas nomás Tres semanas Me enteré que estaba esperando a mi bebé Mi four baby Mi cuarto bebé Ani como le gusta jugar como arriba de mí Pero Me dijeron pues Se me olvidó Se me olvidó De acomodarme bien Ani Se me olvidó decirles de que Cuando Cuando Me dijeron que tenía pues la presenta previa Me dijeron que Que no te podía Que estuviera pues de reposo Que no estuviera haciendo cosas muy pesadas Y que no cargue a este niño Que está aquí Que no lo cargue No más Ani No más No más cargar a Ani Ani tiene que caminar Es que a veces me lo llevo Cargando Para ir a recoger a las niñas Como si está lloviendo Y eso ¿Verdad Ani? Y ya pues ya no lo voy a poder cargar También este Porque pues es muy Es Es Cansado Ani Y puedes perder el bebé Porque está La placenta muy abajo Sí Y Tener mucho cuidado de todo ¿Verdad Ani? Sí Aquí se ve mucha luz No sé por qué ¿Qué? Me voy a dormir ¿Andy tú roncas? Sí Yo no ¿Tú sí roncas? Sí Y pues me voy a dormir un rato Sí ¿Ya duerme conmigo? Sí Ok Ok Yo ya que fue a recoger los niños El niño El niño Super recio Demasiada lluvia Y El niño El niño no tiene sombrilla La olvidó en la escuela Y se mojaron Y tal vez se enferman otra vez Porque ya se viene enfermado Pero miren que feo día está Ojalá que mañana no esté así Y... Tú te vas a ir a la escuela con Kimberly ¿Verdad? ¿Verdad? Nooo Sí No ¿Quién quiere decir hola a mí? Que quiere ir a la clínica a ver el bebé ¿Verdad Excel? Con Destiny Sí ¿De quién es el Shu que está allá? ¿Mios? Y sepárate para ir a dormir ya son las 8 Nooo Yo quiero ver Destiny Sí Yo quiero ver No vamos a ir con Destiny, papá no va a trabajar Papá nos va a llevar al hospital A ver el bebé Papá nos va a llevar al hospital A ver el bebé Que mi amor ¿Tienes sueño? Auuuy Ya salimos a ir a dar la cita ¿De donde? No Pega el sol Por arte hay 90 instancias ¿Por qué? Así es Vamos aquí a la gloria Sí Estamos aquí esperando para comer.